Música Bueno mi gente me encuentro aquí en Kawa Expressway Motor para buscar nuestra segunda misión Estoy esperando por los días a quien me mandaron a comunicarme por lo del concurso Y me he encontrado con este artículo que yo escribí sobre el fiesta en el boletín board del dealer Me emociono un poco verlo Este artículo salió el 9 de agosto en primera hora en el suplemento Ducati Bueno mi gente van a calentar esa guagua ahora Si se veían las gomas son más o menos del tamaño de una persona ¡Suscríbete! 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 Música Música El centro de reciclaje de caoga porque tengo la opción número 2 de la cara de fiesta que existe en alguna causa ambiental y pues en mi organización hay mucha gente que todavía no está reciclando y deseo hacer ese láser entonces para que la gente pues se motive a reciclar. Me encuentro aquí con Libertaviles que me va a dar una ayuda y me va a hacer una entrega de unos muñecos para poder incentivar a la gente y todo a reciclar. Ok, Christian del municipio de Cabo, nuestro área de reciclaje, queremos apoyarte con esta misión que tú tienes, queremos ser un melagón bien importante en esta misión y yo necesito algo. Nosotros tenemos que educar primero a la gente para que el reciclaje sea efectivo. No hay excusa. Vamos a demostrar con esta misión de que independientemente si tienes un carro pequeño, grande o un camión, sí se puede reciclar. Y con el vehículo que tú tienes, echando la cara a fiesta, vamos a demostrar que sí, que no hay excusa y que sí podemos recuperar esos materiales. Yo te voy a enseñar primero, vamos a impactar todas las casas de tu comunidad y le vamos a entregar este tipo de bolsillo. Este o cúrculo donde la gente te explica cómo tenemos que clasificar los materiales. ¿Está bien? Yo te lo voy a poner. También te voy a entregar este grupo de cartelones. Yo quiero que tú, como parte de tu misión, tú le entregues a cada residente este trótulo donde va a ir anclado en la acera de su casa. Aquí nosotros reciclamos. Aquí nosotros reciclamos, recicla, reduce, reusa y reforesta. Del municipio autónomo de Caguas, Departamento de Reciclaje y Salud. También te voy a entregar estos pegadizos porque si tú ves que hay algún recipiente que no esté identificado con que un recipiente de reciclaje, tienes esa tarea también de pegarlo para que cuando el camión pase o cuando tú pases a recogerlo, sepas a dónde te vas a detener. ¿Está bien? Como yo, no voy a poder a lo mejor acompañarte en tu recolección. Te voy a entregar estos amiguitos míos para que tú los tengas cerca de tu vehículo y sea un motivo de atracción y que cuando llenemos ese vehículo de todas sus materias recicladas, vamos a demostrar que sí se puede reciclar y que siempre podemos hacerlo.